Mi nombre es Martín Dávila, soldado del rey. Hoy se cumplen cien días desde que embarqué en Sanlúcar para arribar en las tierras nuevas en busca de fama y fortuna. Formo parte de una exploración en busca de la ciudad de oro, aquella que los indios llaman de Zutlán, cuyos tejados dicen son de oro puro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!